¡Muy buenas a todos! Y aquí estamos un día más Y anoche, claro, como era nuestro cumpleaños Tranochamos y así nos pasó, gente, así nos pasó Tenemos Un poquito de ojeritas Pero vamos, no pasa nada, no pasa nada, un día es un día Gente, bueno, en el caso es que teníamos Que terminar varias cosillas, ¿vale? Lo dejé ayer preparado para que estuviese Más o menos todo hecho y listo De las cosas que necesitamos Tenemos que ir a comprar un par de cosillas, vamos a quitar Esto, del reciclador Cogemos esto Vale, eh Ocho, tenemos seis Necesitamos un poco más de madera Vale, pero cuando acabemos con la madera Todo va a ir fluido De aquí necesitamos Más ladrillos, ¿vale? Que son los que se están fabricando De hecho, pon, añade Añade un poquito más de ladrillo ahí, que no le falte La fiesta, y del reciclador Pues, eh, a ver, tenemos para conseguir Aquí madera, ¿verdad? Pues venga Dale aquí, que nos vayan dando Maderita Y ahí, ahí esté lo suyo, ¿vale? Y luego por aquí Eh... Necesitamos mucha madera, eh Por lo que veo A ver, ¿dónde estamos? Herramientas Vale, el hacha Vale, para el hacha Tengo... Claro, y es que voy a gastar más madera Si compramos una piedra de afilar Mejoramos ya el hacha del todo Cosa que nos va a venir muy bien Así que Vamos a empezar el día tranquilo Vamos a comprar La tela Lo primero para completar el encargo Para poder coger otro Y que nos den pasta Luego compramos la piedra de afilar Y así a su vez ya tenemos Pasta suficiente como para seguir Elaborando cosillas Abre a las 8 Abierto Perfecto Que puntuales la gente Vale, dame 3 Más 18% Tú, lo voy a comprar caro No lo siguiente Pero bueno, no pasa nada Ayer no me di cuenta de comprar 6 Pues esto es... Esto es lo que hay Venga Ya limpio yo la ciudad, eh Tranquilos Y la piedra Es que un 18% Me va a doler, eh Me va a doler esto La piedra de afilar 604 Tú Es que está un 18% Pero ¿por qué está tan caro? A ver, realmente El hacha no lo necesito Ya, 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 ya Podemos esperar a mañana ¿Vale? Vamos a saludar a Nia Que ya ha venido de coger un encargo Venga Ya está Perfecto Venga Voy a acabar Vamos a encargar nuestro encargo Vamos a coger el otro encargo Vamos a ver Cómo llevamos el tema del escenario Para acabar el tema Lore El pobre que estará esperando ahí Vale Esto nos lo llevamos Perfecto Ok Vale Ahora Lo vamos a entregar Una vez que lo entreguemos ¿Dónde está el colega? Estará adentro aquí, ¿no? Ah, no Mírale ¿Para quién era esto? Era para Jan, ¿no? Era para Jan Sí, 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 sí ¡Eh! Antes de entrar a trabajar Crack Venga, toma Para ti para siempre Venga Cuatro más que me da por aquí Nos llevamos el puntito de tal Buenísima Venga Sí, sí Todos tranquilos Venga Todos tranquilos Pero dame mis cosas Que tengo que Movimiento Movimiento ¿Por qué he entrado aquí? No lo sé Ah, para coger el encargo Mian ya ha superado Al cabezón Wan ¿Eh? Ojito Mian Cómo sube Cómo la espuma Pero bueno Ya estamos nosotros también muy cerca Vamos a pillar El encargo de hoy Que no hay especial Seguramente se lo ha llevado Mian Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer ¿Vale? Esto lo podemos hacer Y nos da 689 Y son 3 Vale Necesitamos mucha madera ¿Eh? Pero esto Podemos hacerlo tranquilamente Y nos va a dar Bastante dinerete Que ahora últimamente Necesitamos dinero ¿Vale? Pues con la recompensa Que tenemos Vamos a comprar la piedra de afilar Me voy a liar la manta A la cabeza ¿Vale? Porque eso nos va a dar Ese hacha nos va a dar Para coger mejor madera Y más cantidad Entonces es una inversión buena ¿Vale? Un poco cara No te voy a engañar Pero no acabo de limpiar yo Un trozo de estos Aquí ahora mismo Es que de verdad Venga Restos de comida Me acaban de dar Qué rico Vale He comprado una ¿No? Con lo caro que está tú Oye Y claro Para vender también Está más caro todo ¿No? Entiendo Precio de mercado Un 18% Yo te puedo vender cosas Ahora más caras ¿No? Se supone ¿No? Se supone Bueno Ya haremos negocio con cosas Ya miraremos a ver Qué es lo más lucrativo Lo que más fácil Nos Nos Permite Conseguir Y demás Poquito a poco Poquito a poco Vale Que bien Que amplio se ve todo ahora Desde que ampliamos En el capítulo anterior Es una cosa espectacular No Madera Necesitamos madera Pero antes de nada Vamos a mejorar el arma El hacha El hacha Hacha de bronce Fabricamos Perfecto Vale Aquí Muy bien El hacha El hacha El hacha El hacha El hacha Hacha de piedra Porque tengo otro hacha de piedra Vete tú a saber Vale Pues escucha estos dos hachas En el museo Exposición Mediana ¿Se puede llevar al museo? Pues escucha No lo llevamos al museo O sea Otra cosa no Lo tengo clarísimo Se lleva al museo esto Pero vamos Vale Va a tope Va a tope Va a tope Aquí que no me estás trabajando ¿Qué me tienes que hacer? Necesitas Madera Y ladrillos Bueno pues Vete fabricándome Vete fabricándome Esto ya tengo ocho losas A ver Vamos a poner el encargo Que tenemos aquí pendiente Vale Y esto es Tablas de madera Seis de ocho Vale Ya tenemos el suelo Perfecto Con las barandillas y todo Y nos faltarían Dos tablas de madera Para completar el encargo Gente Dos tablas de madera A ver No Esto se hace aquí Las tablas de madera Tenemos seis Y me falta maderita Venga por maderita Vamos a estrenar El hacha Que de hecho Esto antes no me dejaba cortarlos Y ahora si nos va Aprender Ah sobre el flore de cactus Vale ¿Cuánta madera nos da esto? Yo espero que nos dé mucha más madera ¿No? Madera dura Vale Y siete de madera normal Perfecto Da mucha más madera De todas maneras Esto Por esto quería yo el hacha Gente Porque vi ayer Que esta madera Que imagino que será dura Pero también me dará Vale Restos de madera de calidad ¿Y cuánta madera me da? Sedimentos de madera de calidad Vale No nos da madera como tal Nos da otra cosilla Pero que bueno Igualmente será buena Vale Pues vamos a por A por nuestras maderitas Bueno Después de un formidito Rico de maderita Y alguna que otra cosita Vamos a ver Esto ya está terminado Vale Esto hacemos dos Nos faltan solo dos Y ya con esto acabamos Vamos a guardar Todos los ingredientes Que he pillado por aquí De todo un poquito Gente Ahí estamos Vale Y uh Hay cosas que no tengo Huecos asignados Esto por ejemplo Esto Vale ¿Algún hueco más por ahí libre? Sí Por aquí Pues por ahí tenemos hueco Mira Esto tenía un sitio concreto ¿Verdad? Sí Aquí Mira A ver si tenemos huecos Entonces aquí pongo Todo Ingredientes de trabajar Que como nos lo coge Directamente de ahí Nos viene muy bien Perfecto Ahora sí Ahora sí Vale Y esto que nos falta Las dos tablas de madera Vale Pues en cuanto se nos termine esto Lo tenemos todo controladísimo Y nos ponemos con el encargo diario Que el encargo diario Eran tres cajones De estos Los fabricamos Vale Amocionador de madera Que eran de los grandes Y vamos a entregarlo Mientras acaba eso Y así no perdemos el tiempo Vale No me sale en el mapa ¿Dónde está este hombre? ¿Para entregárselo? Vale Me va a salir Si le elijo ¿Verdad? Hago así Hago así Y efectivamente Vale, vale, vale Está aquí dentro Correcto Vamos a ver a nuestro colega Ahí lo tenemos La taberna Luna azul Entramos para adentro Le vamos a dar el encargo Nos llevamos un poquito De dinerete Cosa que no está nada mal Y creo que en el día de mañana Ya teníamos la máquina Que le pedimos aquí Que nos investigara A ver Venga Esto para ti Owen Venga Dame tu puntito diario Muy buena Muy buena Estamos muy amigos de Owen Ya ¿Y qué te podemos comprar? Comidita, ingredientes y demás Esto está bien de vez en cuando Revisarlo Para tenerlo en cuenta Ok Y tenemos un puntito Seguramente sea de recolección Porque si Entre lo que está cortando Farmeando y todo Yo creo que un puntito de recolección Lo tenemos aquí Para añadirlo ahora mismo En cuanto termine de cargar esto Vale Puntito de recolección Efectivamente ¿Y qué tenemos? Conocimiento avanzado de madera El de piedras Y recolectar a mano Vale Vamos a ponerle uno de a mano A ver Me gustaría mucho poner el de piedras Porque luego para los Minerales Y materiales Y cosas de esas Nos va a venir muy bien Pero bueno De momento Venga Vamos a ponérselo aquí Y que nos vaya desbloqueando Más Más cosillas Vale De hierbas Y de restos Perfecto Poquito a poco gente Poquito a poco ¿Y esto qué era? El patio Construcciones Todo Vale 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 Está gestionadísimo Está gestionadísimo En cuanto lleguemos Ahora mismo a casa Ya vamos a tener Los dos de madera Vamos a poder terminar El tablón este Y Y le vamos a poder dar Un poquito más de cañita A la historia Gente Avanzamos con ella Venga Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lo tenemos Vale ¿Puedo ir fabricando más? Solo cuatro más Fabrícame cuatro más Para lo que pueda pasar Ya iré a por más madera Vale Pues Lo metemos Perfecto Lo recuperamos Ok Y vamos a ir a ponerlo Gente Que ya solo falta Que lo pongamos aquí A tope Mía ¿Estás preparada? Que le voy a poner ya el suelo Venga Vamos 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 Instalamos Correcto A ver A ver A ver Vale Vale Bien 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 Perfecto Me alegro de verte aquí Tú los honores Y cuéntale que ya hemos acabado con esto ¿Quieres? Voy retrasadísima con los demás encargos Gracias Ah claro Y yo no Que fuerte Que fuerte Venga Si claro Yo Ah Pierde tú el tiempo Que yo tengo que ir a Venga Por esta vez vale Un sur ¿Tú eres de aquí o no? Si Vale Esto es de lo de seguridad Seguro Si Perfecto Un sur Venga Yamin 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 Que luego nunca te veo Que tú vas corriendo a todos los lados Venga Perfecto Venga Ahí Nos vamos Digo nos vemos Hop Hop Ahí estamos Matilda Ya hemos puesto el escenario Ya podéis despedir al otro Despedir La fiesta despedida Que quiero agradecerle No baje Ya subo yo Tranquila No se te hayan que poner las escaleras ¡Eh! Habéis reconstruido el escenario Pero que maravilla Y que rapidez De parte de todos los vecinos de Sandrock Que saben disfrutar de una buena fiesta Os doy las gracias por vuestros servicios Como Mason tiene prisa por irse Vamos a celebrar su fiesta despedida Mañana por la mañana Seguro que podréis reunir a todo el mundo Aunque les avise con poco tiempo No os lo perdáis ¿Verdad? Estupendo Pues nos vemos mañana Buenísima Uh Me han dado un Un camisetón Vale Poder de habilidad Me baja dos puntos Y me sube el poder de defensa Pero claro Es que de patrocinadores HP máximo aumentado Si tienes menos del 30% de HP Recibe menos daño Nos lo quedamos gente Nos lo quedamos El de fundadores Está rotísimo Tú Está rotísimo Güey Bueno gente Se nos ha hecho de noche Pero mirad Que vistas tenemos ¿Eh? Hacia las montañas nevadas Tú En pleno desierto Eso es Es un manjar Bueno Vamos a recoger Un poquito de por aquí Vamos a recoger Todos los ladrillos De por allá Vale Ahora mismo tenemos Todo hecho ¿Vale? Tenemos todo hecho Gente Con lo cual Ya solo nos queda Seguir haciendo materiales Para que en un futuro No los necesitemos Por ejemplo Los ladrillos de cobre Dale aquí Para hacer 10 Perfecto Toma Un par de piedras más Vale Y ya está ¿Puedo hacer 10? Pues escucha 10 Y vamos A ir fabricando Cosillas Para que en un futuro Todo sea más rápido Lo que pasa es que Claro Tema agua ¿Cómo vamos? 62% Está bien Está bien O sea que una compra Me vale para bastante Me parece guay Me parece guay Vale Tablones de madera Lo dejamos todo eso En marcha Aquí la picadora Goma Con caucho Ah mira El fuego este El fire Junto con esto Para hacer las balas Tuvillas de bronce Remates de bronce Bueno esto de momento Como tengo menos cantidad De material Vamos a ir dejando por ahí Y esto igual Tranquilamente Y aquí Ahora de armas No podemos mejorar Nada más Perfecto Ahí no tenemos Mucha más historia Con lo cual Vale lo tenemos Todo ya gestionadísimo Vamos a guardar Aquí las cositas Ordenar todo Confirmamos Mira la camiseta Ahí Tengo una camiseta En cada lado Una cosa espectacular Esto Y esto que aquí hay Un hueco Pues también me metes esto Ahí A tope Vale Y nos metemos en casa Tranquilamente Gente Tengo un puntito para subir Lo vamos a subir ahora Y lo que vamos a hacer Básicamente Subir el puntito Descansar Mañana por la mañana Tenemos fiesta La fiesta despedida De Mason Así que Vamos a darle aquí Detaller Perfecto A ver Aumenta el 10% máximo De puntos estadísticos Que otorga el mobiliario Esto de momento No nos interesa ¿Qué tengo por aquí? A ver Conocimiento de ahorro De agua Se realiza un 10% Vale Se ralentiza Esto Ralentizar la cantidad de agua Nos viene muy bien El consumo de combustible También nos vendría muy bien Y la velocidad de producción La verdad es que Tampoco nos vendría nada mal Pero bueno De momento Como el mayor problema Que tenemos Claro Es que tengo dos Dos cuestiones Una es El tema del agua Y la otra es El tema del combustible Que tenemos que ir metiéndole De hecho ya me estoy quedando Sin piedras Agua o combustible Agua o combustible Como agua podemos comprar Vamos a reducir A ver El combustible también Lo podemos comprar ¿Vale? Pero vamos a reducir Primero el combustible Y luego reduciremos Uno de agua ¿Vale? Y así de esa manera Vamos gestionándolo Poquito a poco ¿Vale? El siguiente va a ser Este de aquí Así que perfecto Aquí que tenemos Novedades tal Hablamos con todos El cuervo Vale Amor Afecto Aversión Odio Tenemos un poquito De todo aquí Ah mira Y estos son los Este Vale Vale Parientes conocidos Vale Estos son colegas Ok Ok Aquí hay una trama Espectacular De todo Vale Ok 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 Gente Ok Mira con Bia Tenemos casi un corazoncito Con Owen en medio Y con el resto Nada evidentemente Con Bia Es la que más cosas hacemos Porque ni con Jan Tenemos nada ¿Sabes? En plan de Eh Eh Vale gente Pues ya está No hay mucho más Fiesta despedida Mañana por la mañana Nos van a dar Cien de experiencia Solo por asistir O sea que bastante Guay Vale Pues dicho esto Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y yo me voy a la camita Antes de que sea más tarde Que luego amanezco con Ojeritas Adiós Chao Chao